Aquel día te vi y tu venerías en ti, desde eso no te quiero lejos de mi Se que no sabes de mi y no te puedo mentir, lo que dicen en la calle sobre mi Y no te voy a negar, estamos claros ya No te lo voy a negar Estamos claros ya Dime Solo deja que yo te acarre baby, besos en el cuello pa' que embargase Mi mano en tu cadera pa' pensar como ven, no le vamos a pagar la boca mamá Baila, la gata, la gata, como ya lo mueve sin parar Mi gana de comerte, ahora somos fuertes, quiero tenerte y no te voy a alejar Estamos claros ya No te lo voy a negar Estamos claros ya Oye mami Lo que he visto de ti mami no me es normal, pero no te preocupes que eso ya es normal Sé que a tus amigas no les puede gustar Pero ve y cuéntale, parte por otra parte, como tenemos sex y trinito el estrés Dale otra vez y no te voy a alejar Estamos claros ya Pa' 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 maina, la gata, la gata, como ya lo mueve sin parar Sin parar, sin fin, las ganas de comerte, ahora somos fuertes, quiero tenerte y no te voy a negar Estamos claros ya No te lo voy a negar Estamos claros ya Dime La industria Pa' 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 maina, la gata, 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 Gracias.